Hola, muy buenos días. Soy el responsable de administración de los supermercados. Tenemos pendiente con usted un problema con una tarjeta que a día de hoy quisiéramos saber un poco en qué situación está, porque hemos estado revisando un poco la situación de incidencia que tiene usted. Es una tarjeta que le hicimos nosotros, pero que hay una deuda económica ahí, ¿verdad? Sí, pero esa deuda no entiendo el por qué, porque yo he pagado todo lo que he gastado con esa tarjeta. Pero si tiene usted una deuda, razonablemente es porque usted ha hecho un consumo. Claro, pero ¿de dónde sale ese consumo si yo todo lo que he pagado con esa tarjeta al mes siguiente lo he abonado? Ya, este consumo... Sí, sí, se explica usted perfectamente. No, 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 por supuesto, intentamos de una manera u otra. Yo como responsable tengo que decirle que posiblemente esta tarjeta haya sido utilizada por otra persona de la cual se le está metiendo usted este cobro. No me diga, pero si esa tarjeta no la puede tener nadie. Bueno, eso es lo que usted cree a la hora de que usted la tenga en posesión, digamos, de su portatarjetas. Lo que sí tengo que comunicarle es que hay un incremento de esta deuda que se le va a subir a partir de la semana que viene. ¿De cuánto? Pues le cuento un momentito. Espera un momento. Mari Carmen, por favor, ¿me puedes traer la subida que hay sobre el... está ahí en donde el fichero? Gracias. Perdone. No, no, tranquilo. Sí, vamos a ver. ¿Usted en total sabe cuánto... es que no tengo enchufado el ordenador? Creo que eran 800 y algo, creo que me he quedado. Correcto, sí, lo tengo ya aquí apuntado. Son 800 y algo. Como esto, digamos, está retrasándose mucho porque lo tendría que haber usted abonado ya en su tiempo. Sí. Bueno, pues le cuento la subida, ¿cuánto es? 4 x 4, 4 x 4, 4 x 4, 4 x 5, 3 x 4, 5 x 3, 4 x 4, 6 x 4, 4 x 4, 4 x 4, 5 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 x 4, 6, 5 x 4, 5 x 4, 6, 6 x 4, 6, 5 x 4, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 10, 14, 9, 11, 14, 9, 21, 12, 14, 24. En total son 1.713. 1.713 Sí, porque tenía usted que haber Las condiciones de esta tarjeta son las siguientes Nosotros les invitamos a ustedes A que tengan, digamos, esa oportunidad de poder gastar Pero en el momento de que ustedes Llega un momento de que no abonan Al ritmo que nosotros verdaderamente tenemos firmado con ustedes Pero es que a nadie me ha comunicado nada Sí, sí, sí Nadie me ha comunicado nada Bueno, antes de todo voy a hablar con mi abogado Y ya hablaremos No, es que ahora mismo no tengo tiempo Pero un segundo, un segundo solo Dime, dime, porque ya es que estoy perdiendo la paciencia Con todas estas mentiras mentitirosos que me han mentido Pero bueno, dime No, pero vamos a ver Esa soberbia No, soberbia ninguna Porque llevo pagando dos años y medio Y nadie me ha comunicado nada Y ahora usted me llama y me dice que tengo un incremento de 1.13 euros Pero esto qué, estoy alucinando Doña Mónica, le está brotando Digamos, una agresividad Que no corresponde a la conversación que estamos teniendo Tengo mucha agresividad No, no es agresividad Discúlpeme 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 Que te lo cuente todo Dime Oye, ¿qué pasa? Que tengo el móvil jodido Por eso te he llamado con un número oculto Ah, vale, vale Tengo el móvil hecho una mierda Es que me han llamado El Carrefour ¿Y eso? Por lo de la deuda ¿Y qué pasa? ¿Ya lo has terminado de pagar o qué? No, que debo con más dinero Me dicen ¿Que debo con más dinero? No jodas y eso ¿Pero has comprado algo o qué? Que no, que me dicen Que han debido utilizar mi tarjeta o algo Pero si tengo las dos tarjetas en mi casa y todo Pues te toca pagarlo Gracias ¿Qué sonrisita tiene usted más agradable? Eres malo Si sabía que eras tú, ¿eh? Bueno, Mónica Es el número uno Sí, eres el número uno Están muy locos Bueno, un besito muy grande a los dos Muchas gracias Venga, un abrazo grande Vamos a ver con las tarjetas Que las damos mucha caña Gracias Gracias